La hilera cada vez se pone mejor, señores, señores. ¿Cuál será el dictamen que el jurado le va a encontrar a Eva Soler? Ojalá que disuelvan ese juicio porque ahí la fiscal tiene mano negra. Pero cada vez está más difícil. ¿Quieren verlo? Vamos a ver el lateral. Damos inicio a la última audiencia del juicio del Estado contra Eva Soler. ¿El jurado ya ha llegado a alguna conclusión? Sí, su señoría. Acusada Eva Soler. Póngase de pie, por favor. Pero no me iban a dar el adelanto para saber si la van a poner uno en la cárcel. ¡Ay, Dios mío! Bueno... ¡Ay, Dios mío!